A pesar de los altos índices de pobreza en Venezuela, un reducido grupo de personas tiene acceso a excentricismo turístico y celebraciones elitistas en zonas que son patrimonio natural protegido. La organización ambientalista SOS Orinoco denunció que hubo una fiesta privada ilegal en la cima de un tepuy en el Parque Nacional Canaima. Las fotos de esa fiesta rápidamente se filtraron en las redes sociales donde se generaron cientos de críticas. El director de la ONG Azul Ambientalista Gustavo Carrasquel Parra señaló que pareciera que el gobierno apunta hacia el desarrollo de un turismo no sostenible. Se realizan actividades con un claro concepto antropogénico en áreas pristinas, áreas como estos tepulles con un alto endemismo, una condición ecológica muy delicada. José Matute, trabajador de INPARQUES, dijo que estas actividades se derivan de la vulnerabilidad legal del Estado de Derecho que a su juicio se vive. Entonces, si el gobierno, los representantes del gobierno son los primeros que no respetan el ordenamiento de los parques nacionales, ¿qué quedará para los infractores comunes y corrientes? Ante las innumerables críticas que se han generado tras la fiesta, el fiscal general Tarek William Saab, ordenó este jueves abrir una investigación por presuntos daños ambientales al Parque Nacional Canaima. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.